Bienvenidos, en este video les enseñare, a reparar su lavadora. Si quieren que exprima la ropa como ven aquí, la lavadora funcionando. El botón de exprimir está encendido y sin problemas. A continuación, lo que tienen que hacer, es checar el sistema, de seguridad de la lavadora. Es este que ven aquí. Este es el seguro, de la lavadora y cuando, bajan la tapa de la lavadora, se escucha un clic. Es porque su lavadora va, a exprimir y no se abrirá, hasta que se detenga, el sistema de secado. Necesitarán, un desarmador plano. Ahora, introducimos, el desarmador aquí. Movemos así a la derecha, hasta que se escuche un clic. En esta lavadora se ha escuchado el clic, antes de esto, desconecten la lavadora. Conectan, la lavadora y les aparecerá, los cuatro led en rojo. Ahora seleccionan, secar, y después en inicio. Empezará, a tirar el agua, acumulada. Si es que tiene, en la lavadora. Ustedes, no tienen que levantar, la tapa. Así tiene que quedar, el seguro, para que funcione, el secado. Como ven, aquí. A ustedes les funcionará, sin problemas. Espero les funcione, y dejen su like, y suscríbanse al canal. Casi llegamos, a mil suscriptores. Gracias a todos. Gracias a todos.